El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso arroz blanco en olla arrocera Muy fácil y con buco Bueno, como se dan cuenta la olla no funciona si no tiene peso adentro Entonces vamos a hacerle trampa Vamos a poner adentro el aceite que ustedes decidan Y luego le agregamos cebollita y ajo finamente picado Si no les gusta así lo pueden poner en polvo o simplemente con duro aceite Vamos a agregar el arroz y una vez que tenga ya peso la olla le damos cocinado Lo vamos a revolver muy bien Nuestra olla no sabe que no tiene todavía el agua Hasta que ustedes noten que el arroz cambia de tonalidad que está doradito Le ponemos sal al gusto y lo vamos a revolver muy bien Una vez que nuestro arroz ya está doradito Le ponemos un poquito de mantequilla para que lo ayude a aflojar A que abran mejor los granos de arroz Queda muy rico y le da un toque delicioso a nuestra luz Luego ya le podemos agregar el agua Que cantidad de arroz, que cantidad de agua Cada ollita arrocera trae una taza medidora Entonces ahí te dice si quieres hacer dos tazas hasta aquí de agua Entonces lo mide Bueno esta es la segunda opción Si no tienen pereza hacerle el paso anterior Ponen la olla directamente en la estufa Ajito, cebollita, lo que ustedes quieran ponerle para darle sabor a su arroz Y lo revuelve muy bien Una vez que esté doradito Este paso es más rápido que el anterior Entonces bueno, agregamos la media de arroz En este caso yo estoy utilizando dos tazas de arroz Previamente ya me di el agua que necesito para esta cantidad de arroz Este paso me gusta cuando no tengo como mucho tiempo La pongo, doro la cebolla, el ajo, el arroz y ya Me olvido, lo pongo a cocinar en una olla arrocera Con cuidado, con un trapito me ayudo Le pongo en una olla arrocera Le agrego el agua que necesito para la cocción de mi arroz Y muy sencillo Lo tapo y le doy a encender Y empieza a cocinarse mi arroz Y ya me olvido de él Aquí les estoy mostrando como está hiriendo Las sales al gusto Y este es el arroz terminado Delicioso para acompañar cualquier comida riquísimo